Ser mediadora en este experimento ha sido un poco diferente a la mediación que se hace normalmente en MediaLab porque lo hemos hecho con chavales, con niños y niñas de primaria. Ha consistido en unir proyectos y personas del barrio con el centro, con el colegio, con el profesorado y con los niños. Los niños eligieron trabajar sobre el medio ambiente, entonces hicimos un testeo, miramos qué entidades trabajaban en Vallecas, que trabajaran sobre el medio ambiente y a partir de ahí los localizamos y se lo presentamos a los niños para ver con qué entidad querían trabajar. El COVID ha supuesto en el proceso de mediación mucho trabajo y mucha paciencia. Desde el minuto uno, cuando nos dijeron que no se podía continuar, empezamos a pensar cómo lo podemos hacer, cómo lo podemos transformar. Lo más difícil que este experimenta ha sido los tiempos, el parar, el darle tiempo a los chicos y chicas para poderse conectar, el que se pudieran conectar, el que el profesorado pudiera contactar con ellos. Eso ha sido realmente complicado, luego engancharles, no es lo mismo una clase presencial que una pantalla. Nunca una pantalla va a sustituir a una clase presencial. Lo que ha aportado este experimento a los centros educativos quizás se lo tendríamos que preguntar a ellos. Yo creo que lo que hemos podido aportar ha sido algo de conocimiento en lo digital, cómo conectarse, cómo utilizar aplicaciones y cómo unir los ámbitos, los diferentes ámbitos que se trabajan en la escuela, unirlo en uno, en trabajar por proyectos, y cómo, de alguna manera, la gamificación puede meterse en la escuela, el abrirles otras posibilidades y el contarles qué es lo que ocurre fuera y el que tengan otras experiencias, yo creo que eso es lo que más les puede aportar a ellos.